saludos visitantes de chalet web punto com soy Daniel Reyes y en esta ocasión aquí en un vídeo rápido una sesión súper rápida pues voy a estar realizando una miniatura para un canal de yo y tú de yo y bueno nada ya saben cómo es cómo es esto voy a estar usando como pueden ver GIMP GIMP lo voy a poner aquí porque luego me preguntan que qué versión es es la versión 2.10 ahí está miren sale 2.10 ah caray yo creo que la otra la dejé por acá bueno ahí está 2.10.24 y nada es una miniatura rápida sencilla que hago hacer para un compas y es que aproveché para grabar y hacer un videíto más no te puede servir como un tutorial o algo así va generalmente cuando lo inicio pues bueno es una configuración de 19 20 por 10 80 que es una buena medida se instale una capa como pueden ver este fondo fondo azul este y nada no yo creo que me voy a mover por qué déjenme volver si si no 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 vamos a poder ver aquí no el asunto este sí bueno qué cosas hay no con la pena ahí está ahora sí ah caray bueno ahí estoy arreglando esto listo ahora sí vámonos bueno primero el fondo un fondo pues voy a hacer cualquier fondo yo por aquí tenía uno déjenme buscarlo no perdón de lo dejé es un fondo es este miren genial no se ve bien voy a escalar lo chiste interpolación ninguna bueno este ya esta versión de y ya lo trae este este ya lo trae en automática ya no necesita ya no requiere que presionemos este shift ni control nada de eso ya la transforma simple y sencillamente proporcionalmente no aquí está el fondo este fondo lo voy a rellenar pues de color negro para qué y ya pueda yo tener un poco más de margen de maniobra voy a guardar esto como todo luna y ya no hay más música está bueno por aquí tengo donde llegue a gastar donde deje imágenes déjenme ver este no recuerdo donde dejé la imagen santa las imágenes acá está es esta creo que esta es Voy a duplicar esta No, no, no crean que es el No crean que es el luchador ese que está De moda en las redes sociales Vámonos a los niveles Vamos a alterar un poquito los niveles Vamos a bajarla a 200 Bueno, aquí lo voy a bajar manual Ok, 200 está bien Esto le va a dar un poco más de claridad Aceptar, bueno, esto estaría así Bien, oscuro, más claro, ok Ahora le voy a agregar una curva De color, colores, curva Esta curvita es muy buena, eh Miren, miren nada más como aclara Todo bien clarito, ahí está ¿Quieren ver la diferencia? Miren, oscuro Ahí está Ahora voy a recortar este Lo voy a agregar, acá tiene un canal alfa Ya lo tiene ahí Este lo saqué de un video como lo pueden ver Y bueno, nada, vámonos a las acciones Déjame hacer un poquito de zoom Y aquí con el, ¿cómo se llama? Bessier No, se llama, ¿dónde estás? Bessier Ah, no lo veo ¿Dónde estás? Selección No Ah, no Para mágica No Este menos Aquí está Ya lo vi Bien Bueno, esto puede empezar aquí Esto debería ser, para que sea más preciso Estoy irlo poniendo así, ¿no? Igual se pueden hacer correcciones Eh, y todas esas cosas Eh, puedo usar la pen La pen tablet Mmm, estoy usando puro mouse Eh, esto es rápido Tengo prisa, créanme Tengo bastante trabajo Este, ya le había prometido aquí a mi compa El, el enmascarado Este, que le iba Le iba a hacer este Este diseño Que es una miniatura Y nada, ¿no? Aquí cumpliendo Tarde, pero seguro Ja, ja, ja Sí, bueno, pues ¿No? Somos tardos Pero buena paja, ¿no? Tardadito el asunto, pero De que se hace, se hace No sé, si veamos Ahí estoy dándole click A todo el, el contorno En las orillitas Ahí se ajusta Genial Ustedes con más tiempo Pueden darle más detalle Y yo, pues, aquí tengo Un poco de práctica, ¿no? Entonces, hay que aprovecharla Si ustedes se preguntan Oye, ¿qué es ese ruido Que está sonando? Creo que es música de YouTube Ja, ja, ja Ustedes pueden hacerlo Con la música De, pues, de su agrado, ¿no? Sí, pues, estaría padre Aquí en, no sé ¿Les gusta el reggae? Bueno Pues ahí voy Miren Saca, saca, saca Esto va a hacer que Ustedes lo pueden corregir, ¿eh? Después, posteriormente Si se equivocan Ahí en un click Que digan Ay, me quedó mucho eco Bueno, pues ahí lo pueden corregir Ya con más calma No se preocupen Esto es así Por ejemplo Ya me pasé un poco Ay, me van a preguntar Que por qué no utilizo La varita mágica La varita mágica Del recorte Bueno, porque aquí no aplica Si se fijan En el fondo Pues está el color azul del cielo Están, pues, este ¿Qué te digo? Las plantas Nada, ¿no? Es un poco más Más difícil este asunto Con la varita mágica Con este Yo creo que Queda muy bien Sí, sí Necesito mi pentable Yo creo que con este Con la pentable Quedaría de pocas tuercas Pero con el mouse También se arma Mira Yo lo estoy haciendo Con el mouse Porque pues Para más rápido De todos modos Cualquier detallito Ahí No creo que le afecte Porque todavía Aún así Lo vamos a escalar Le vamos a dar Una escalada Un jalón Una respirada Y nada No pasa nada Sale Parara Parara Ahí está Ahora sí Ya voy a cerrar esto Vamos a darle Aquí Creo que es con Alt Alt O es control Es alt Será Será control Si es control Ahí está Ya se cierra Se cierra La rosca Como el chiste No Bueno Ya una vez Que está seleccionado Todo lo El contorno Vamos aquí Donde están las capas A un ladito Dice Capas Canales Y después Y después Dice rutas Aquí en las rutas Debe de tener Algo que dice No Duplicar No Ruta a selección Esa ruta Que trazamos La vamos a convertir En una selección Ahí no se ve Verdad Pero Ya está seleccionado Ese asunto Ahora La selección Abarca lo que está Dentro de lo seleccionado No quiero seleccionar El personaje Sino Lo exterior Para cortarlo Entonces ya que está seleccionado Nos vamos a Seleccionar Le ponemos Invertir Y ahora ya lo seleccionamos Lo exterior Nada más le damos Control X Y Tarán Seleccionamos Y listo Van a decir Ay quedó ahí Algo bien chusco A ver Bueno En fin Ya tenemos esta capa La vamos a duplicar Por si algo pasa Siempre voy duplicando Una capa Para que Si algo sale mal Pues bueno Verdad Esa línea Se la podemos dejar Esto si ya no Como le hacemos Con esto Bueno Hay varias formas Una podría ser El dedito Finger Que está Por Aquí está Borronear Se llama Vamos con una brocha Un poco más grande Aquí le cambiamos El tamaño Algo así Vamos a poner un poquito Más de dureza Dónde está Dónde está Dureza Ahí está Dureza Cien por ciento ¿No? Forzar Cincuenta A ver si le tenemos Más Ahí está Mira Eh Truco Es el borroneo El borroneo Es como si le estuviéramos Resionando con el dedillo Por acá creo que es Donde dice Bordes duros O No me acuerdo Donde es La taza Creo que es esta Se lo aumentas Y ya te lo da Un poco más duro Y bueno Es más fácil Sale Aquí pues ya Listo Eso lo podemos dejar No es muy relevante Le damos M Control S Para guardar Este Si queremos Pues No sé Quitar esa Esa franja Que digan Ay no No me gusta Esa franja Está muy chusca Bueno Ahí está Sí Vamos Para que quede bien Para que quede bonito Ahí está ¿Qué les gusta? Les ponemos esta Órale Órale Ahí está Acá también Órale R Ahí está Ya le ponemos Más borroneo Aquí ¿No? De las de acá Así como que no quiere La Sontir Ahí está Muy bien Y ahora Pues ahí se lo dejo Control S La capa La vamos a escalar Mira Se queda Se queda Se queda Se queda bien Queda bien Le dice Capa Eh Recortar El contenido Esto nos va a eliminar Todo el espacio Que esté libre Ahí Y nada Aquí este Pues lo voy a acomodar ¿No? A ver cómo le hago Aunque sí está padre El asunto Este así De ¿Cómo será? La puedo invertir ¿Eh? Vamos a ponerlo Por aquí Así O Al revés Déjenme Lo regreso Y aquí le doy Invertir ¿Qué sería? Horizontal Déjenme ver Control S Guardar Guardar Déjenme ver Rotar Dimensionar Espera Rotar Voltear Ahí está Ahora sí Horizontal Tarán Sí Bueno Ahí está mejor Aunque Ahí se nota ¿No? Porque Control X Por lo que dice Por lo que dice La La ropa que trae Las letras Entonces Eso va a afectar Y van a decir ¡Ay, mira! Ahí le voltearon Ahí está Algo así ¿Sabe? La luna Pues igual La movemos Un poquito Para acá O no Saben que La vamos a Vamos a escalar La voy a escalar Así Para que se vea Algo bien Ahí la muevo ¿Cómo puede ser? Ah, caray Control S Hubiera estado Mejor aquí Así Mira O más grande ¿No? Veamos que pasa Si lo hacemos Más grande Pero vamos Que se va a saturar Y ya no va a estar Tan chido Ah, caray Qué raro Bueno, en fin Es que Lo ideal sería Aquí así Y a poner Las letras Ahí Pero bueno No sé ¿Vale si se la pongo Por acá? Así ¿No? Igual este pues Lo puedo poner Un poco Por aquí Así No sé Igual lo puedo hacer Más pequeño Pero vamos a aprovechar Toda la imagen Quiero aprovechar Toda la imagen Si Si Puede ser Ahí Si Y ahí Ya nos deja El espacio Para Para escribir Lo que vamos a escribir Algo así ¿No? Le ponemos En mayúsculas Ah, caray Qué pasó aquí Ni idea Ok 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 Ya, 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 ya El fondo me lo llevé Hacia arriba Ja, ja, ja Este, bueno Ok Letras Qué cosas Qué cosas Tan horrorosas Este color negro Controlada Selecciono todas Las pongo en color Que les gusta Naranjita No, amarillo 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 Ah, caray Aquí ya me salió De 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 sangre Eh La fuente Red Hat Texto Red Hat Ok Los voy a seleccionar Todos En Bolt Ah, caray No me dejan Bolt Bueno Vamos a dejarla así Eh Vamos a inclinar Vamos a ponerlas para acá Vamos a darle más tamañir Si, no Porque si las pongo centradas Qué pasa Ah, mira También igual Ah, ok Este Ya me acordé Ok Ahí arriba Le voy a poner Este Le voy a poner ahí Otra cosa Irri Ok Ok Así lo voy a dejar M Igual puedo mover aquí Al Al señor Don Buki Un Un poquito más Casi nada Ahí está Ahí está Todo Pongo Sobre Letra Sí, puede ser Bueno Yo creo que lo vamos a bajar Esto de luna Luna lunera Cosas de Sí, bueno Ah, caray Se lo voy a bajar más Ahí encima Ahí está Ahí está Bien Bien Voy a abrir nueva capa Transparente Aceptar Guardar Vamos a caer Primero vamos a poner Una letrilla Bueno Ya sé que la capa Está vacía Bueno En fin Capa Letra Aquí le vamos a poner Seleccionado Le vamos a escribir La ponemos En vivo Control A Esa se la ponemos En color blanco ¿Por qué? Porque es gratis Se lo pongo centrado M en vivo M Taratara Taratara Que se vea grande El asunto Ok Tenía una capa Ahí está la capa Que había hecho Hace rato Hago un seleccion Seleccion Seleccionador Seleccionador Lo que sea En este sí Hay que ser muy Muy cautelosos Porque luego De esto Depende el éxito De De que se vea chido ¿No? Vamos a dejarle Un poquito De De extensión Así No mochillo Ni poquillo Pero sí alguillo A la selección A la seleccionado Le ponemos Rectángulo Redondeado Vamos a darle Treinta Ah caray Dije treinta Le damos entre Ahí está Ya está El triángulo Redondeado Vamos a seleccionar El color rojo La cubeta Se lo echamos Encima Rectángulo En esta capa Vamos a recortar El contenido Para así Poder escalar En dado caso De que Requiera encogerlo Más ¿No? Pero pues bueno Ahí está ¿No? Yo creo que sí Si no Si se ve Muy grande Lo rojo Se empieza a ver Como muy burdo ¿No? Pero bueno Ahí está En cuanto a las letras De luna De sangre Nos vamos a ¿Qué son? Filtros Filtros Luz y sombra Sombra base Vamos a poner Color rojo Obviamente Aquí nos da Los datos Opacidad 2 ¿Cómo se llama? El XY Vamos a ponerle 0 Con que le ponga 0 No se pone 0 A los 2 El radio De desenfoque Pues siempre Por default Trae 10 Vamos a darle Un poquito De aumentar El radio Así para que se vea Vamos a ponerle Un 4 O a su gusto ¿No? Yo se lo voy a dejar Así Bueno No lo sé Me dan ganas Como de ponerlo ¿Sabes qué? Voy a cancelarlo Para que me dé letra Voy sobre la letra Selecciono todo Vamos a ponerlo En medio Porque si no No se ve tan chido Sí Mejor así ¿No? Sí Bueno A ver Luna M M de mover De move Ahí está Mira Vamos a ponerse De aquí Para no taparle La cara Al señor Don Bucky Ahora sí Repetimos Filtro Luz y sombra Sombra base El rojo Desde aquí Ah no Opacidad 2 0 Ya trae Si vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 Leuré sangre 5, 6 Así para que se vea Más chido Listo Pues ahí está En vivo Uno de sangre Buckyhunter Vamos a ponerle Aquí No sé Otra letrita ¿No? Para que se vea Este Ok Vamos a ponerle Youtube Youtube .com Diagonal Buckyhunter Si Porque luego Aquí La goma mancha Se lo lleva Si 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 Mi Mi Trancilla Es aquí La goma mancha Ahí Estamos a ver Que lo peguen Hacia acá Vamos a ver Parece Que ahí Puede ser Listo Está bien ¿No? Ok Vamos a ponerle M M Click Y ahí Ahí se mueve ¿No? Ahí estamos Por ahí así Bueno A este Le ponemos Lo mismo Control S Filtros Luz y sombra Sombra base Pero va a ser al revés Es rojo Vamos a ponerle Color amarillo Sale Opacidad 2 Vamos a ponerle 0 Y este Aquí pues ya Se los dejo a ustedes Porque si está muy pasada Nos le quitamos El desenfoque Ya no le damos El 1 2 No queda también ¿Ah? Hmm ¿Qué rollo con esto? ¿Qué pasó aquí? No, no queda bien No, hubiera quedado bien Que fuera letra roja Voy a cancelarlo Que fuera este No, esperen Este Controla Que fuera el blanco Va, blanco Ah, bueno Si es otra cosa Y ahora si Lo selecciono Filtro Luz, sombra Base Ahora si Le pongo rojo Puede ser negro También, eh Da igual Pero como es Supuestamente sangre Este Opacidad 2 Oh, mira Aquí ya está más chido Vamos a darle un 1 2 Y aquí le damos Un 1 Si, puede ser Ah, mira 3, 4 Listo Ahí está Aceptar Listo Luz de sangre En vivo Es que ese bato Tiene un telescopio Déjame ver Si consigo Un telescopio Aquí Como sería aquí No Telescopio Punto Png Para que sea Transparencia Imágenes A ver A ver A ver Cuál sería Chido Este Será A ver A ver Una nueva Pestañata Uh Que la no Bueno Vamos a ver Que hacemos Vamos con esto A ver Guardar Como No 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 es Transparencia No 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 ah bueno aquí si ya me la dio bien, genial, aquí si ya me gusta, ya me agrada, guardar imagen como, telescopio, ahí esta, ahora si, guardar, abrir como capa, descargas, 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 telescopio, aquí está, mirenlo, exacto, acá ahí donde quedó, telescopio, telescopio, ahí está, control T, listo, transformar, m de mover, acá ahí que esto no era, era este, aquí como lo hacemos, ah caray mira nada más, lo volteamos no, horizontal o como, si vamos a verle, este creo que este era aquí, voltear, horizontal, me da mucha risa, disculpen le, es que me gana la cura, esto pues lo podemos poner aquí, detrás de este y recorremos algo más para acá, o lo dejamos ahí, lo escalamos, no lo sé, déjame ver como queda más chido, igual así, nada más lo bajo debajo de la dirección, miren nada más, lo de la luna, lo, dónde está luna, luna, m mover, un poquito más para acá, a este lo muevo un poquito más para acá, quizás este, lo del telescopio, lo puedo escalar un poco más, transformar, su abuelita, ahora sí, ahora, ahora regresar todo, no, vamos a regresarlo como estaba, eh, si es que ese dato tiene un telescopio, entonces, espero que lo use, y este, y nada, para ver, por qué hago eso, porque luego las miniaturas, cuando las pones, no sale mucho lo de, lo de los lados, sino más, más que nada, como que toma lo del centro, y nada, ahí está, eh, eso es, me gustaría aclarar un poquito más esta imagen, voy a ver si con la de las capas, con la curva, color curva, a ver si me da un poquito más de ganancia, no creo, sí, eh, sí, mira, ahí se lo ve más, yo creo que ahí está, esto está bien pasado, pero bueno, en fin, y ahí está, en vivo, luna de sangre, con el boogie hander, eh, youtube.com, esto, esto quizás le puede volver a, a la dirección, le puede volver a, a meter el filtro de, luz y sombra, sombra base, eh, color negro, opacidad, bueno, no tanto, igual y si, no, no, este, aquí, pues le voy a quitar a cero, eh, vamos a darle uno, dos, tres, cuatro, ah, creo que cuatro está bien, si, esto ya, ya resalta más, sale, luna de sangre ahí, con un telescopio, y el señor Don Buki, suscríbanse a su canal, el link ahí está, va a ser una transmisión en vivo, y ánimo, nos vemos, en el siguiente, en el siguiente tutorial, esto fue, Photoshop de Linux, ah, no es, Gimp, ah, para exportarlo, bueno, vamos a ponerle aquí, exportar como, a, escritorio, le vamos a poner aquí, luna de sangre, jpg, le doy a entrar, le pedí un comentario, chaleweb.com, 90%, exportar, y listo, tenemos nuestra imagen, ahora si, me despido, nos vemos en la siguiente, hasta luego, ¡Gracias!